Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El futuro del Chicharito Hernández en el Manchester United es incierto, ya que pese a que esta campaña ha tenido muy poca actividad con el equipo rojo, los directivos de los Red Devils quieren que siga en sus vidas, pero ciertamente es incierto el futuro del Chicharito. El futuro de Javier Hernández es toda una incógnita. El delantero mexicano vive empolvado en la banca del Manchester United desde que el escocés David Moyes llegó al banquillo de los Red Devils. El Chicharito es tomado muy poco en cuenta en la presente temporada y de cara a lo que será un 2014 muy importante por temas de selección, un cambio de aires podría ser la mejor opción para el carismático atacante. La postura del equipo hasta el día de hoy es permanecer con el futbolista. Eso se lo hicieron saber hace unos días al representante del Chicharito. Yo no te puedo asegurar absolutamente nada, porque lo que sucede en el fútbol, y no nada más en el Manchester ni con Javier, lo estamos viendo inclusive hoy mismo en el draft aquí de jugadores, algunos movimientos que se pueden llegar a dar, que no estaban contemplados. Y bueno, siempre te llevas sorpresas en el fútbol. Yo te podría decir que sí, que sí debe de continuar, que sí va a continuar, pero acuérdate que el proceso en Europa termina en dinero, no ahorita, ¿no? Y ahorita estamos apenas en el 18 de diciembre y va a estar muchos días, pero de acuerdo a lo que se platicó, está estable y se queda en el Manchester. Pero Eduardo Hernández no se atrevió a asegurar que el Chicharito podría quedarse al menos seis meses más en Old Trafford. Dejó abierta la posibilidad de escuchar ofertas. Incluso manifestó que algunas han llegado a las oficinas del United. Él lo que está teniendo es un poquito de falta de minutos de juego, pero cada vez que se le están dando la oportunidad ha respondido en la cancha y eso lo ha valorado. Yo tuve una reunión hace unos diez días allá en el Manchester con la directiva y todo está estable, todo funciona bien, tienen mucha confianza, lo quieren muchísimo. Y bueno, al parecer, y todo apunta para que va a continuar ahí en el Manchester United. Con el Mundial de Brasil 2014 a unos meses, con los pocos minutos que le dan en el Manchester, la posibilidad de que Hernández salga aumentarán con el paso de los días. Equipos como el Arsenal, Tottenham y la Fiorentina podrían ser el destino del ariete mexicano. Una oportunidad de oro para justificar su lugar en la convocatoria final de Miguel Herrera, informó Roberto López Solvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.